Buenos días Con Sofía Inver y Carlos Rangel Y especialmente importante el discurso del embajador Luevers ante la Cámara Venezolana Americana Donde yo creo que se propuso a desmistificar ciertos lugares comunes Y como esas son preguntas que nosotros hacemos a nuestros invitados Y sabemos que son los lugares comunes que contestan Léanse con mucho cuidado Está ese discurso en el cuerpo 1 del Universal Página 2 Les voy a leer el titular y quizás una que otra desmistificación Dice la URSS tiene 100.000 hombres en Afganistán Y los Estados Unidos solo 35 instructores en El Salvador Quienes tratan de trastornar la paz y retrasar el desarrollo en el ministerio Se encuentran más aislados que nunca Cuba recibe 8 millones de dólares diarios 8 millones de dólares diarios de los soviéticos Y el año pasado recibió 66.000 toneladas de armamento En Nicaragua se encuentran 1.500 cubanos y su número va a aumento Y uno de los primeros mitos fue Dice el panorama en la administración Reagan Convertir al Salvador en un segundo Vietnam Eso es lo que dice la gente Mitos Tratará de hallar una solución totalmente militar allí Eliminará el régimen civil y hará retroceder las reformas sociales Dentro de pocos meses las guerrillas asumirán el control de las aéreas rurales De las fuerzas rurales forzarán a los Estados Unidos a intervenir Y entrar en confobulación con los militares Realidad El panorama salvadoreño no se parece en nada a ese mito de día Hemos concentrado nuestros esfuerzos en el área de la asistencia económica Proporcionando a la de El Salvador Una ayuda económica tres veces mayor que la ayuda militar Hemos respaldado decididamente la dramática reforma agraria Y otras reformas al gobierno de Duarte Respaldamos incondicionalmente las elecciones que se realizarán en marzo venidero Las guerrillas se han desacreditadas Y la violencia si bien aún muy extendida Tanto derecha como de izquierda Ha disminuido durante los pasados seis meses Hemos suministrado al gobierno modestas cantidades de equipos militares Para ayudarle en su lucha a tender a ofrecer Una solución democrática al pueblo de El Salvador Pero solamente unos 35 entrenadores Yo creo que hay mucho más tiempo No porque está con nosotros el Alberto Machado Yo quería únicamente subrayar que la campaña de propaganda y de desinformación sobre El Salvador Se ha intensificado de una manera extraordinaria en los últimos tiempos Yo diría desde el 13 de diciembre de 1981 Y si ustedes recuerdan lo que ocurrió en esa fecha sabrán por qué El 13 de diciembre del año pasado La invasión de los Estados Unidos Tuvo lugar el golpe de estado en Polonia Y desde entonces hay un intento deliberado Y de absoluta mala fe para equiparar las dos situaciones Se dice que Polonia y El Salvador son comparables en el mejor de los casos Los comunistas fieles a Moscú dirán que lo que ocurrió en Polonia es admirable Pero aún quienes critican a la Unión Soviética dirán Bueno, pero los norteamericanos están haciendo igual En El Salvador con la complicidad del gobierno de Venezuela Lo que están tratando de hacer Cada uno a su manera Y en forma independiente El gobierno de nuestro país Y el de los Estados Unidos Es ayudar a quienes en El Salvador quieren hacer reformas Mientras que en Polonia dieron un golpe de estado Para evitar que se hicieran más reformas Y para abolirlas que ya se hayan logrado ¿Qué dice Luis Alberto Machado de eso? De estos comentarios De estas multiplicaciones en Nicaragua Pues es un toque de queda, ¿no? Es un toque El toque de queda es en Polonia Pero es un toque para entender mejor las cosas Y lo que piensa la gente ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en Nicaragua? Me parece de mucho interés lo que ustedes han dicho Y creo que realmente el país, la opinión pública De darse cuenta de estas cosas Y de cuál es la posición independiente Absolutamente propia Del gobierno de Venezuela En este sentido Y siempre con miras A la estabilización Del régimen democrático En toda América Latina Y de buscar una salida Realmente permanente En la democracia Para El Salvador Y creo que en ese sentido La posición de Venezuela Ha tenido un sentido histórico Porque si no fuera por esta actitud Que ha tomado Venezuela Y personalmente el presidente Herrera Evidentemente la situación de Centroamérica El Salvador en particular Sería muy distinta lo que es Y creo que si algo Todos tenemos que estar unidos en Venezuela En función de esta posición Que tenemos En este sentido Que siempre es en proa La democracia y la libertad De los pueblos Ustedes saben que por supuesto Luis Alberto Machado Es un habilísimo político Como lo ha demostrado ahora Porque no ha querido meterse en ese lío Sino que Luis Alberto Machado Cuando viene a hablar de una cosa Quiere hablar de esa cosa Y lo antes posible Porque es su tema Él es ministro para el desarrollo De la inteligencia Y cuando Luis Alberto Machado Publicó su libro La revolución de la inteligencia En 1975 Tuvo un rechazo unánime De la comunidad científica Y universitaria venezolana Ese rechazo se mantenía en 1979 Cuando el presidente Herrera Creó el ministerio Para el desarrollo de la inteligencia Hoy día persiste esa actitud O ha cambiado 100%, 80%, 60% O 5% Ha habido un cambio radical Sin duda ninguna Un vuelco Evidentemente En relación con la posición Que yo sustento Y en relación con lo que estoy haciendo Con ministro para el desarrollo De la comunidad científica venezolana Evidentemente Por ejemplo Yo hoy soy miembro honorario Lo cual para mí significa mucho De la Federación de Psicólogos de Venezuela Y a petición de Venezuela Voy a ser miembro honorario también De la Asociación Mundial de Psicología Esto representa evidentemente Una situación muy favorable Además es muy honrosa para mí Y diría que hoy Por parte de los psicólogos Tengo El mejor De los apoyos Porque se han dado cuenta Crecientemente De que lo que yo quiero Es democratizar la ciencia Es llevar a todo el pueblo Justamente los conocimientos De la psicología Que hasta ahora se han quedado En las universidades Yo creo que el mundo Solamente puede transformarse A través de esto De que todas las investigaciones Que existen en las universidades del mundo Puedan trascender Ahora los psicólogos son una parte importante Pero mucha gente dice Bueno son los menos científicos Del grupo científico Que serían los médicos Los investigadores Absolutamente metidos en ese ramo Con la inteligencia O sea con el cerebro Las células cerebrales Porque los psicólogos todavía Con el perdón de mucha gente O eso Bueno los psicólogos Son digamos Los portados Un poco los habladores De paja De lo que la ciencia Debería ser Que solamente son Los médicos Los investigadores De la rama biológica Los que estudian la genética Son los que Aceptan o no aceptan Esa tesis Que lo acepten psicólogos Es digamos Una cosa similar Las cosas que dicen los psicólogos Todavía hay muchas que están en el aire Bueno yo estoy de total desacuerdo Con lo que tú has afirmado En relación a los psicólogos No yo no lo afirmado Por Dios ¿De dónde tendría yo Con qué va el científico? Yo te digo Lo que se dice Pero los psicólogos Son tan científicos Como cualquier otro Y creo que además Que tienen en sus manos Los instrumentos fundamentales Hoy para la transformación Más cabal de la humanidad Es justamente Llevando la ciencia De los psicólogos Al pueblo Como se puede Transformar realmente La humanidad Y lograr un progreso Muy significativo Ahora En relación Con el problema genético Al cual tú te refieres Yo creo que también En ese sentido Estamos de acuerdo Al fin y al cabo Lo que yo pretendo Es el desarrollo Del potencial genético Del ser humano Yo nunca he negado La genética Jamás sería un disparate Justamente lo que pretendo Es que se desarrolle Lo que todos tenemos por dentro Todos somos miembros De la raza humana Todos tenemos un código genético Y lo que tenemos que hacer Es desarrollarlo Cabalmente Y para eso Que tenemos que democratizar La ciencia Utilizar todos los conocimientos Para lograr eso La realidad es esta Nadie ha utilizado Sino una ínfima parte De lo que tiene en el cerebro Son 300 mil millones De computadores Lo que cada persona Tiene en el cerebro Pero no tenemos Un manual de instrucciones Ese manual de instrucciones Justamente Por medio de los psicólogos Y otros científicos Se ha ido elaborando Poco a poco Pero esto no lo conoce El pueblo No lo conoce la gente Entonces no hay nada Más importante Que lograr esto Desarrollar el potencial genético Que tenemos por dentro Pará Recientemente en una entrevista Que te hicieron en Interciencia Sugirieron que los malos entendidos iniciales Se debieron a la falta De estilo científico De tus libros Y a la extrañeza Que produjo la formulación De un político En términos políticos De ideas relacionadas Con la ciencia ¿Tú admites que el primer tropezón Que tú tuviste Es que tu libro Era escrito por un político Que si no hubieras sido Tú un político Con ideas políticas En el libro Hubiera sido otra cosa Es que yo no he pretendido Nunca ser un científico En estas materias Yo soy un político Y siempre Mi posición Es la de un político Justamente un político Que ha pretendido Y ahora Con todo el apoyo Del presidente Herrera El construir un puente Entre las universidades Y el pueblo Y creo que mi enfoque En tanto en cuanto puede valer Es en cuanto sea el enfoque De un político Los científicos Han estado hablando Sobre esto Durante muchísimos años Y han estado diciendo Que es posible Desarrollar la inteligencia Este es un planteamiento Científico Pero requiere De una decisión política Como la que tomó El presidente Herrera De darle a esta realidad Un carácter de gobierno Un carácter de Estado Para justamente Buscar el desarrollo De cada persona Para que esto Traiga consigo Desarrollo económico Y político Y social de la nación Tu formulación inicial Y la que causó Cierta sensación Y mucho rechazo Si se formula De una manera Un poco caricatural O tal vez no Tal vez en la forma correcta Era O se creyó que era Que cualquiera Puede ser tan inteligente Como quien más Por ejemplo Como Einstein O que cualquiera Puede ser tan creativo Como Mozart Si se le dan Justamente Las guías apropiadas De ese manual De instrucciones De la computadora Que es nuestro cerebro ¿Esa posición inicial La has modificado La has mitigado O la mantienes intacta? Yo Todas las posiciones Que mantuve en mi libro Primero y en el segundo La sigo manteniendo Como persona Que tiene derecho A exponer Sus propias ideas Y que se basó En hechos científicos En ese libro Y en ninguno De mis otros escritos O publicaciones Si me refiero A la revolución De la inteligencia Ahí no hay nada Que no tenga Una bibliografía Muy extensa Por detrás Y yo Que no figure en el libro Que no figure en el libro Porque no tiene Por qué figurar Al fin y al cabo Yo quise exponer Mis ideas Basándome En hechos científicos Justamente En una forma distinta Para poder llegar A todo el mundo Pero hay que diga De que todos podemos ser genios Que era la otra frase Que se usaba mucho Tú la mantienes Mira Déjame expresarlo así El ser humano Tiene un potencial Genético Del cual ni siquiera Podemos sospechar Todas su trascendencia ¿Algunos seres humanos? No, todos los seres humanos Todos los seres humanos Normales Que son el 97% De la humanidad Solamente el 3% Nace en condiciones De subnormales Por razones genéticas O por razones de problemas Durante embarazo O de traumatismo O en el parto Tiene un potencial genético De la naturaleza humana Por ser miembros De la raza humana Que ni siquiera Podemos sospechar ¿Desde cuándo Tiene el ser humano Ese potencial? Por lo menos De hace 50.000 años Porque el ser De las cavernas De hace 50.000 años Era exactamente igual Biológicamente A lo que somos nosotros Tiene un cerebro Del mismo tamaño que nuestro Del mismo tamaño que nuestro Y las mismas condiciones No ha habido ningún cambio Entonces para acá Biológico La evolución de la humanidad Ha sido una evolución Cultural Una evolución biológica Desde entonces para acá Y dentro de 50.000 años O sea que se podría decir Que el hombre tiene 50.000 años Aprendiendo inteligencia Exactamente El hombre tiene Desarrollando su inteligencia De una manera No sistemática Desde hace 50.000 años Y el cambio fundamental De este ciclo Consiste justamente en eso Que ahora Se puede hacer esto Científicamente Y sistemáticamente Conscientemente Y por eso Es por lo que digo Que aquí se inicia En este siglo Por los conocimientos De los científicos La transformación Más importante En la historia De la humanidad Porque ese poder Todo eso El hombre Que ha sido tan lento Que hemos llegado A las cavernas Hasta el siglo XX A lo largo de 50.000 años Es decir Que el hombre Hace 50.000 años Ha podido Ser un hombre Del siglo XX Si hubiera tenido Una generación anterior Que lo hubiera enseñado Pero biológicamente Está capacitado para eso Nosotros No nacimos siendo seres Del siglo XX Nosotros tres Somos hombres De las cavernas Nacimos idénticos Que nos han enseñado A ser hombres Del siglo XX Y a utilizar todo esto La inteligencia Que es otra cosa Que la cual la gente Pues ha combatido Se puede aprender Y se puede enseñar Por supuesto Porque si se puede desarrollar Y esto hoy No creo que lo dude Ningún científico En ningún orden En el mundo Que ese potencial genético Se puede desarrollar Y lo hemos venido desarrollando Y evidentemente La inteligencia de nosotros Es muy distinta A la del hombre De las cavernas Y no es porque El cerebro sea distinto Sino porque La educación La transformación cultural Ha logrado Esta realidad Pero dentro de 50.000 años Carlos y Sofía El hombre tendrá también Tienen la misma capacidad biológica Que la nuestra Y no tendrá más No habrá ninguna mutación De aquí a allá La evolución biológica del hombre Toma miles de miles de años Millones de millones de años Entonces A dónde habrá llegado El hombre normal El hombre corriente Como nosotros Los hombres y las mujeres Que ven este programa A dónde habrán llegado Dentro de mil años De dos mil años De cinco mil años Con la misma biología Con el mismo cerebro Que tenemos nosotros ahora No lo podemos ni siquiera sospechar Si hemos llegado hasta ahora A dónde hemos llegado Con todos los conocimientos científicos Que se van produciendo En nuestro mundo Y los que se producirán Progresivamente A dónde llegará el ser humano Entonces Podemos llegar a la conclusión Creo yo Fácilmente De que el hombre normal Dentro de mil Dentro de cinco mil años El tiempo que se quiera Ese hombre Habrá superado A los más grandes genios De la historia A Einstein y a Mosell A todos ellos Pero con mucho Es decir A todos Nosotros podemos llegar a cien Estamos ahora en uno Por decir algo Y los grandes genios Llegaron a quince Llegaron a veinte Pero entonces el hombre Dentro de un tiempo Con los conocimientos científicos Que se tendrán para entonces Mira Inclusive Cuanto más se estudia El cerebro humano Los científicos llegan A la conclusión De que inclusive Tenemos potencialidades Que ni siquiera Sospechamos Que allí Están dormidas Pero que hay que Ponernos en acción Habilidades Que ni siquiera hoy Podemos figurar Esto que tú estás diciendo Me sugiere una pregunta Cuando tú lanzaste la idea Que cayó tan mal Pues que se burlaron de ella Y la tomaron A Chacota Se ignoraba en Venezuela Que en el mundo entero Había científicos Y pedagogos Que estaban justamente Haciendo investigaciones O haciendo cosas Haciendo 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 Experimentos O ni siquiera experimentos Que tenían programas De mejoramiento De la inteligencia Más o menos En el sentido En que tú lo proponías ¿Tú estabas enterado O descubriste todo esto después? No Si fueron justamente Esos científicos Lo que me convencieron a mí De esta realidad O sea que tú te encontraste Con estas investigaciones Y por eso escribiste el libro Yo empecé a estudiar esta materia Simplemente con un propósito personal De encontrar yo un método Que me permitiera a mí Ser mejor Entonces me encontré Con que había una literatura Muy prolija Había cientos de libros Cientos de ellos Que venían a decir De una manera u otra Que la inteligencia Podría desarrollarse De una manera sistemática Sí, la inteligencia Puede ser enseñada Hay un libro en concreto Que se llama así Ese salió después del mío Pero había muchos otros Que venían a decir esto Entonces mi planteamiento Repito Era un planteamiento de gobierno Un planteamiento Un planteamiento político Y era este Bueno, si eso es así Si hay científicos Que piensan y afirmen Son científicos reconocidos Mundialmente Que la inteligencia Puede desarrollarse Entonces nosotros Tenemos que tomar Los medios adecuados Para que esto pueda llevarse A la realidad Puede llevarse al pueblo Entonces la novedad Del planteamiento No es decir La inteligencia Puede ser desarrollada Tenemos un potencial genético Que tenemos que desarrollar En términos que Ni siquiera podemos Eso ya se venía diciendo Eso se venía diciendo Por científicos Lo que yo hago Es tomar ese planteamiento Científico Basarme en él Y decir Bueno, si esto es así Esto es un problema Que no podemos dejar Solamente en manos De los científicos Recuerda aquella frase De Clement Shaw La guerra es un problema De expansión importante Para dejarlo solamente En manos de los militares Este es un problema Científico Pero demasiado importante Para dejarlo solamente En manos de los científicos Porque llegué a la conclusión De que el día En que los gobiernos Del mundo Realizaran acciones Para llevar esos conocimientos Científicos A todo el pueblo El día en que se democratizara La ciencia Ese día estaríamos iniciando La revolución más importante De la historia De la humanidad Se trataba de un problema De decisión política Y eso es lo grande Y eso es lo histórico Del presidente Herrera Que le dio a ese hecho Una dimensión de gobierno Una dimensión política Al nombrar un ministro Justamente que se ocupara De esto De llevar todos los conocimientos Científicos A toda la población Del país Es tomar el hecho De la ciencia Y darle ese carácter Y llevarlo a toda la población Ahora, ¿cuál ha sido la reacción De esos psicólogos De esos pedagogos Cuando se han enterado Que en Venezuela Existe un ministerio Para el desarrollo De la inteligencia? Esos que estaban ya en esto En el mundo entero Ha sido de un entusiasmo Extraordinario Y hay que ver Lo emocionante Que es para mí Cuando voy a universidades Del mundo Recibir la emoción Y cartas De todas partes del mundo Porque les repito Son más de mil Los científicos Que están afirmando Estas cosas Desde antes Y al ver Que hay un gobierno De 15 millones De personas Pero que representa Tanto en el mundo Que ha tomado esto En su mano Y lo ha llevado adelante Estos hombres Pues están eufóricos Verdaderamente Y por eso Se está concitando En el mundo Un movimiento creciente En este camino Y tenemos que tener El orgullo De que hoy Por lo que se ha hecho En Venezuela Ha habido un proceso Creciente en el mundo En este sentido Y además Yo tengo También la satisfacción De que Ni en la Universidad Central de Venezuela Ni en la Universidad De Simón Bolívar Ni en la Universidad Católica Ni en las otras Universidades Que he visitado El país Ni en ninguna Universidad del mundo He visitado Más de 60 No ha habido Ningún científico De ninguna especialidad Que me haya dicho Lo que usted dice Es falso Por esto Por esto Por esto Muchos dicen Que no están de acuerdo Por razones de otro orden Dicen por ejemplo Cómo se va a aplicar esto Cómo se va a aplicar En un país Donde hay Subdesarrollo Cómo puede ser esto posible Son razones Extrascientíficas Son razones sociales De otro orden Las que algunos Pueden ajustar Por ejemplo Algunos científicos Han dicho Primero Comer Y después Inteligencia Y yo he contestado Entonces Primero Comer Y después Ciencia Y además Ambas cosas Son compatibles Y se tienen que realizar Todo el mismo tiempo No se trata de realizar Una cosa En vez de la otra Pero no ha habido Ningún científico Eso lo puedo expresar Aquí Con toda seguridad En ninguna universidad Del mundo En ningún centro De investigación Del mundo Y ha estado En aquellos De los más importantes Del mundo En la Unión Soviética En los Estados Unidos En el Japón En muchas partes del mundo Ha podido decir Y demostrar Lo que usted dice Es falso En ningún sentido Y tengo ese orgullo Esa satisfacción Bueno Vamos a hacer El paréntesis habitual Para escuchar las noticias Vamos a darles Antes dos mensajes Y enseguida Vamos a continuar Conversando Con el señor Alberto Machado Y le vamos a preguntar ¿Qué se ha podido hacer En Venezuela En estos tres años En torno a esta idea De que la inteligencia Se puede enseñar Se puede aprender Ya regresamos Ecuador Hace unos minutos Al comienzo de este programa Recordábamos Junto con el Alberto Machado Nuestro invitado Los comienzos Los inicios De su cruzada Porque merece ese nombre Por persuadir A los venezolanos De que Que la inteligencia Puede ser aprendida Y enseñada Y de que El potencial De cada ser humano Está usado Hoy por hoy De una manera ínfima ¿No? Y recordábamos Pues las resistencias Y hasta las burlas Que esta idea tuvo En sus inicios Si le preguntábamos A Luis Alberto Si con el transcurso Del tiempo Siete u ocho años Esto se ha vencido Y él nos decía Que sí Además Ha ocurrido una cosa Que habría que ser Muy obtuso Para no Para no admitir Su importancia Y es que en el mundo entero En las universidades Más prestigiosas Científicos De renombre mundial Se han entusiasmado Con el hecho De que Venezuela Haya creado A nivel gubernamental Un despacho El ministerio Del cual es titular De Roberto Machado Para promover esto Que en muchas partes Del mundo En los países más adelantados En Estados Unidos En Canadá En Israel En Europa Occidental En Japón En algunos países Socialistas Era una idea Pero Que no había recibido En ninguna parte Un apoyo Del Estado Como lo ha recibido En Venezuela Hay una serie De No, yo quería Decirle Además de todo Que la gente Se atoró Y se asustó Cuando Luis Alberto Cuando se entusiasmó Decía que todos Podíamos ser Pico en caso mío Pero decía Cambio Todos podemos ser genios Pero después Cuando Luis Alberto Aterrizó Y empezó a hablar De las cosas Y empezó a trabajar Que la gente Se dio cuenta Cómo se podía Realizar las cosas Fue de una Gran trascendencia De importancia Y desde el ministerio Tú has iniciado Una serie de programas Unos 14 o 15 programas Que vamos a mencionártelos Para que nos digas En qué consiste Y para que veas Cómo se hace factible Lo que tú Tan calurosamente Expresas Vamos uno por uno Por ejemplo El programa Aprender a pensar ¿Qué has hecho? ¿En qué liceos? ¿A nivel de qué? ¿Cuánta gente Se ha beneficiado? ¿Cómo va? ¿Tiene continuidad? Etcétera Casi en cada uno Nosotros Al comienzo Hace ya casi tres años Formamos 30 maestros Para que le dieran clases De desarrollo de inteligencia A 900 muchachos De barrios pobres ¿Quiénes le dieron clases A esos maestros? Estos maestros Fueron formados Por un profesor De la Universidad De Cambridge, Inglaterra Edward de Bono Que ha escrito muchos libros Nosotros lo hemos entrevistado Sobre este particular Y ustedes lo entrevistaron aquí Recuerdo Este es un hombre famoso En el mundo entero Que había dado Estas lecciones A ejecutivos A los presidentes De la EXO De la UNO Era uno de esos hombres Que habían ya Exactamente Descubierto esta idea Y que la estaban poniendo En práctica en el mundo Sí Y estaban dando lecciones Sobre ella Pero a minorías Y entonces Yo lo traje a Venezuela Y le dije Usted me lo va a enseñar Esto mismo A unos profesores A unos maestros venezolanos El método Maestros comunes y corrientes No tenían nada especial Igual que todos Los otros maestros Exacto Que son especiales Por ser maestros Y por ser venezolanos Que hubo 30 de ellos Y entonces Los formamos Y ellos empezaron A dar estas clases A 900 muchachos De barrio De 10 años Eran de cuarto grado 9, 10, 11 años Pero de los barrios pobres De Caracas Y de Maracaibo Seis meses después Yo llamé Al ministro de educación Y le dije Rafael Tú recuerdas Aquello De aquellos maestros Y los muchachos 900 Con los cuales Hemos iniciado Un proyecto piloto Bueno Yo quisiera Que tú dispusieras De tiempo Con tu equipo De directores Para que asistiéramos A una de estas clases Entonces Aquello fue realmente Extraordinario Ahí estaban Esos 35 muchachos Con su maestra Quien después Quien después De un pedido De recalentamiento Llamémoslo así De unos minutos Le dijo a los adultos Que estaban allí Los del ministerio de educación Por favor Pregúntenle ustedes Lo que quieran A estos niños Entonces empezaron A hacer preguntas Por ejemplo Como esta Que pasa ¿Qué pasa si se acaba El petróleo En Venezuela Entonces un niño Inmediatamente se para Y dice Si se acaba El petróleo Se acaba En la fábrica Porque la fábrica Funciona con aceite Y el aceite Viene del petróleo Y otro niño Se para Y dice Yo no estoy de acuerdo Con eso Porque en mi casa Se cocina con aceite Y ese aceite Viene del maíz Y por tanto Se puede hacer Funcionar la fábrica Con ese aceite Entonces otro niño Dice Si pero es que ese aceite Viene en botellas Y si viene en botellas Viene en una fábrica Y para esa fábrica Se necesita aceite Que venga del petróleo Aquello fue extraordinario Aquello duró Más de tres horas En ese momento Yo le dije Al ministro Fernández Jerez Rafael Tú eres Un educador De muchos años Tú conoces Tu oficio perfectamente Y tú sabes Que no es normal No es natural Por supuesto que es normal Eso mucho más Pero no es lo frecuente El que unos niños De diez años De barrios pobres En Venezuela Hablen así Delante de 30 adultos Que estamos aquí Ellos saben Que aquí hay dos ministros Y que no tengan ningún empacho Y están seguros en sí mismos Y tú te fijas Cómo lo están haciendo Que esto no puede ser un ensayo Aunque fuera un ensayo Mantenerlo durante tres horas Y era extraordinario Pero las preguntas Las han puesto La gente Que tú has traído Como invitado Eran preguntas imprevistas Preguntas totalmente imprevistas Eran los directores Y asesores Del Ministerio de Educación Quienes las hacían Totalmente imprevistas Ahora yo quiero Por favor Que tú te llevas La vivencia personal De esto Y quiero que tú mismo Le hagas una pregunta Entonces Rafael les dice Por favor Justamente en la prensa De hoy apareció una noticia Sobre el posible traslado De Caracas Para alguna parte del interior ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Entonces se para Un niño De 10 años Que altivamente Dice lo siguiente Información incompleta Señor Ministro Usted tiene que decirnos primero Si quiere respuesta A esa pregunta ¿A dónde exactamente Quiere trasladar la capital? Porque de acuerdo con ese dato Nuestra respuesta será distinta Y otro se para Y dice inmediatamente Otro previo Señor Ministro Es un problema A corto plazo A mediano plazo O a largo plazo Rafael queda absolutamente Estupefacto Atónito Con aquella respuesta Y ya lo estaba antes Pero ahora La estaba viviendo Más particularmente Y Entonces empiezan los niños A deliberar Y uno dice En Caracas el aire está sucio Porque Aquí hay mucha gente Y muchas fábricas Y trasladamos la capital Para caicar a Lorinoco Los servicios públicos Mejorarán mucho Porque allí Hay un aire agrícola Recuerdo que lo dijo Así textualmente Rafael entonces me dice ¿Te das cuenta De la genialidad De este niño De cómo relaciona Que se respire mejor Con que los servicios públicos Mejoren? Infectivamente se para Otro niño y dice Yo no estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Mi compañero Porque Si trasladamos la capital Trasladamos la fábrica Trasladamos la gente Con lo cual No hemos resuelto el problema Si lo que hemos hecho Simplemente es trasladar El problema Entonces Rafael me dice Mira yo quiero que me acompañes A hablar con el presidente Vamos a mi despacho De inmediato Y llamó a sus directores Y le dijo Acompáñenme por favor Entonces él Fuimos allí A su despacho Y llamó al presidente Reyes Y le dijo Presidente Usted sabe Que yo vivo Con mucha objetividad Estos programas Que proponía Ministro Machado Y si se quiere Con escepticismo Y tenía Esa era mi obligación De hacerlo así A usted le consta Eso presidente Pero yo hoy He visto algo Extraordinario Que no he visto nunca Y usted sabe Que yo soy un maestro Que conozco mi oficio Y realmente quiero Llevar esto A todos los estudiantes De Venezuela El ministro Machado Que está aquí a mi lado Presidente Así le dijo Rafael Me dice Que estos son 126 meses Que estos niños De 3 años Habrán ido mucho más allá Pero yo lo que quiero Es que todos los niños De Venezuela Tengan por lo menos esto Y vamos a tomar las medidas Para formar Todos los maestros necesarios Para llevar este método A toda Venezuela Y se ha hecho Si ha hecho Entonces formamos 150 multiplicadores Durante dos meses y medio En los cuales Han formado ya 42 mil maestros Que le están dando Estas clases Actualmente A un millón Doscientos mil muchachos Ese es el programa Aprender a pensar Fíjense ustedes Lo que significa Ustedes siempre Van a ser los muchachos De 9 y 10 años De primaria superior Hemos empezado Este programa Y tenemos cubierto Todas las escuelas públicas Del país De cuarto, quinto Y sexto grado Al principio Por supuesto Hubo dificultades En la implementación De esta generalización En cuanto a ponerla En obra ¿Qué dice un profesor? Porque nosotros ya vemos Las respuestas Fantásticas de los niños ¿Qué consiste? Ahora Se trata De darle A los alumnos En métodos Procedimientos Que les permitan Aprender A resolver problemas Aprender A relacionar las ideas Es el método de Bono Básicamente Es el método de Bono Que después hemos ido Complementando con otros Inclusive tenemos el apoyo De la Universidad de Harvard En este sentido Quien ha estado trabajando Durante ya tres años En un proyecto Se llama Proyecto de inteligencia En esas clases No se enseña materia No se da información Fíjense ustedes Que esto es muy importante En cuanto al sistema educativo En todas partes del mundo El sistema educativo A lo largo de la historia Se ha basado En enseñar materia En enseñar matemáticas Gramática Historia En dar información En dar información Que se da mayormente Con creatividad o no Pero es materia La vida es normal Pero es información Pero es información Son conocimientos Es contenido Ahora resulta que para aprender Cualquier cosa Se requiere de unas habilidades básicas Se requiere la capacidad Por ejemplo De atender La capacidad de retener La capacidad de analizar La capacidad de sintetizar Eso para aprender cualquier cosa Eso es lo que enseñan ustedes Porque fíjense ustedes Que estas habilidades básicas No se enseñan en ninguna parte Por nadie En ninguna parte del mundo Y lo que nosotros Estamos haciendo en Venezuela Es esto Es creando una materia específica En donde se enseñen estas cosas Que se aprenda a aprender Que se aprenda a pensar Esto tiene una significación Importantísima Es centrar El sistema educativo En otro polo Y por eso estoy convencido De que el ministro Fernández Jerez Está realizando La transformación Más importante Del sistema educativo Que se haya realizado En Venezuela O en cualquier otro país Del mundo Nunca Porque es simplemente Transformar La médula Es enseñarle A los estudiantes Cómo pensar Cómo desarrollar Sus propias habilidades Cómo desarrollar Esa capacidad genética Que tienen por dentro Para que con esa capacidad De aprender En mayor medida Puedan entonces aprender Mejor cualquier cosa Pero esto es muy interesante Porque esto va para los niños De cuarto, quinto y sexto grado Pero según muchos psicólogos Y creo que según Unos cuantos Que tú conoces Y has leído La verdadera inteligencia Va primero Muchos ya van más allá Dicen que es a la madre En el estado Es decir Cuando la madre Está gestando el niño Y otros Desde que el niño Irrumpe Tiene posibilidad De ya tener ¿Cómo se llama? Motivos Estudiantes reactivos Para estudiar inteligencia Y yo sé que ustedes Tienen programas de eso Pero ustedes no van más bien A los niños de Prekinder, kinder, etcétera La UNESCO Ha señalado la edad 0 o 5 años Como la edad crucial Es la edad crucial Del ser humano Justamente porque es cuando El cerebro Está en un estado de plasticidad El cerebro se está formando Las células de una persona En el momento de nacer Están inmaduras Y maduran No por el paso del tiempo No es tarde A los 10 años No es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Para aprender ninguna cosa No hay menos aprendimiento Inclusive edad adulta Por supuesto Cuanto antes se empiece Mejor Y por eso nosotros Cubrimos toda la vida humana Queremos transformar El sistema educativo Incluyendo esta asignatura Desde kindergarten Hasta la universidad Y lo que vamos a tener Dentro de un tiempo Es una hora diaria Justamente De desarrollo De la capacidad de pensamiento Desde kinder Desde kinder De lunes a viernes Hasta la universidad Eso es lo que tú llamas Creatividad integral No No El Creatividad integral Es un programa Distinto Donde según el arte Yo quisiera hacer una pregunta Con relación a esto Tú dices que se dan Se dan entrenamiento A 42 mil maestros Ahora ¿Cómo han reaccionado A esos maestros? De una manera extraordinaria Porque los primeros 30 Fueron con escepticismo Pero eso ya empezaron A convencer a nosotros Cuando se dieron cuenta De la realidad Y los resultados Y nosotros En los cursos que hemos formado A estos maestros A estos 42 mil maestros Y quiero repetir esta frase Porque es una importancia Extraordinaria Esto no tiene igual En el mundo Tenemos 42 mil maestros Dándole clases En desarrollo de inteligencia A más de un millón Doscientos mil muchachos En Venezuela Pero además Esos maestros Están hoy Más motivados que antes Ah por supuesto Yo diría que El apoyo fundamental Que tienen todos estos programas Hoy radica en el magisterio Venezolano Estos maestros Están en toda Venezuela Y con un entusiasmo extraordinario Porque ellos ven Lo que esto logra Ellos se ven realizados A nadie le gusta Fracansar en la vida Y un maestro Hasta ahora Ve que el fruto De su esfuerzo No se corresponde Con lo que él ha soñado Al querer ser maestro Y cuando él ve Que con estos sistemas El niño desarrolla Una capacidad extraordinaria Porque esos niños A los cuales yo me refería antes Seis meses antes No eran capaces De formular prácticamente Ninguna idea Uno se preguntaba algo Y quedaban como en Bavia Como en la luna Y hoy tienen esta capacidad Como una fuente de días nuevas Tener un millón Doscientos mil muchachos así Que dentro de seis meses Los tendremos en igualdad De capacidad Que estos niños A los cuales me refería Mira Esto entusiasma Tú me has puesto a mí a pensar Tú me enseñaste en este momento A pensar No sé si lo voy a formular Correctamente Al principio del programa Y además no hay necesidad Que lo digas al principio O al fin Porque todo el mundo sabe Que tú eres un político Hace poquito Hace poquito Tú dijiste Que tú podías enseñar Que se podía enseñar A pensar Y a mejorar la inteligencia A cualquier edad Haban dos cosas que se unen Y entonces Tú no crees Que una necesidad Más Y también dijiste Para la tercera cosa Con la cual yo estoy relacionando Es que Se ha enseñado inteligencia Pero siempre A nivel ejecutivo A nivel de gente Muy importante A nivel de grandes Ductores de la empresa O de la política Tú no crees Que no es un crimen Entonces que en Venezuela No se le dé clase De inteligencia A nuestros gobernantes Que se les enseñe A pensar A relacionar Y a dar respuestas coherentes Que no las dan Mira Sofía Justamente Estos programas Para el desarrollo De inteligencia Cubren toda la vida humana Comienzan desde el momento Mismo nacimiento En embarazo Y llegan a cubrir Toda la vida humana Y llegan a cubrir A todos los seres Cargo de conciencia horrible Cuando tú ves que Cierto ministro Lo necesito yo Dice por ejemplo Que el costo De la caraota Del café De la leche en polvo Etcétera Ha subido Pero eso es que no incide En la vida económica De una dueña de casa Tú no crees que Una clasecita Le haría El primer gobernante Que necesita Estas cosas Soy yo mismo Yo Y todos Y todos los gobernantes De hoy De mañana y del futuro Que la vuelta de pocos años Estos niños serán Los dirigentes políticos Justamente Nosotros queremos Una transformación Vital del país Cubriendo todas las edades Y justamente Empezamos Carlos En el comienzo mismo De la vida A lo que ustedes Se referían antes En el momento Más plástico Es un programa Del cual tú nos hablaste Una vez De leccionar a las madres En las maternidades Para que aprendan A estimular A sus niños Una colaboradora Luis Alberto Hablarnos Mira Yo puedo decir Con todo orgullo Mira Hoy Las madres Que parieron ayer En la maternidad Concesión Palacio Y en casi Todas las maternidades Populares Públicas De Caracas Reciben una atención Como lo dijo El presidente Herrera En el día En que se inauguró Este programa Mejor Que las que reciben Las madres De las clínicas Más caras del mundo Porque ahí hay un grupo De médicos Entrenados Y motivados En esta materia De enfermeras Y de voluntarias Que a las que parieron Ayer Hoy Durante horas La van a estar Instruyendo Y motivando Acerca de esto ¿Qué les enseñan? Cómo desarrollar La inteligencia del niño Y su efectividad Desde el momento Mismo de nacer Y aún desde antes Se trata de estimular Los sentidos del niño Se trata de darle Todo lo que la ciencia Hoy conoce Mediante Que se ha llamado ¿Tú no viste un solo Con tu tía muy mal? Yo quiero que lo repite Que el Alberto lo repita Mediante ¿Qué recursos? ¿Qué debe hacer la madre? Son cosas Sencillas Que se han llamado Al principio Estimulación percoz Después Estimulación temprana Y que Más perfectamente Se va a llamar Estimulación adecuada Se trata De estimular Los sentidos del niño Porque el cerebro del niño En el momento de nacer Está absolutamente Inmaduro Como decíamos antes No se han establecido Conexiones Entre una neurona Y otra Y esto se va Logrando Y se logra Una arborización En el cerebro A través De los estímulos Que reciben los sentidos Que se transmiten Inmediatamente al cerebro Es a través De esa información Que va recibiendo el cerebro A través de los sentidos Como el cerebro Se va desarrollando No tenemos nada En el cerebro Que no haya pasado Antes Por los sentidos Entonces Si los sentidos De un niño Se estimulan Adecuadamente Si no se estimulan El niño no se desarrolla Mentalmente En absoluto En absoluto Y cuanto más se estimule Más se desarrolle Más se desarrolla Y más inteligencia Genera Y mayor capacidad Afectiva genera Y aquí hay algo Muy importante Que la única manera De desarrollar La inteligencia De un niño Es a través del amor Porque se trata Como lo dijo Presidente Herrera De la institucionalización Del afecto Son cosas que hacen Las madres De una manera u otra Yo le pregunto A la madre Por ejemplo Señora Usted carga a su hijo Y se lo hacen todas Para que hay que enseñárselo No Es que no lo hacen Sistemáticamente No lo hacen Conscientemente No lo hacen Metódicamente No lo hacen Por suficiente tiempo Y de una manera Progresiva Por ejemplo Yo le pregunto Usted carga a un niño Usted carga a su hijo Me dice Si como no Pero por cuanto tiempo señora Hay que decirle Entonces a la madre Como hacerlo Y como hacerlo Constantemente Usted toca a su hijo Si como no No pero usted lo debe hacer En esta forma Usted le debe dar masajes En todo el cuerpo Y lo debe hacer tres veces al día En esta forma En esta otra Usted le habla a su hijo Por supuesto que si No pero usted le va a hablar ahora Al máximo posible Usted le da calor Usted le da cariño a su hijo Usted lo tiene que hacer Al máximo posible Es sistematizar Todo lo que se hace Y llevarlo adelante En una manera consciente Y este programa toma Desde cero Hasta seis años Y hay que ver Lo que significa El que tenemos ya Les repito Ya hemos atendido Doce mil madres En este programa Con resultados extraordinarios Tenemos la maternidad De Maracaibo Y la mayor parte ¿Y ustedes le dicen Esas madres Si ustedes hacen esto Su hijo será más inteligente? Ah por supuesto Y es más Es lo que las motiva En mayor medida Y hay que ver La alegría De esas madres Cuando ven La potencialidad De su hijo Inclusive el momento mismo Al día siguiente Nacer A las doce horas Por ejemplo Un niño es capaz de ver Pero las madres no lo saben Un niño es capaz de oír Y la madre prefiere La voz de su hijo El hijo prefiere La voz de su madre Que la voz de cualquier otra persona Y hay que ver la emoción Yo he visto madres llorando de emoción Al ver esto Hay que ver lo contentas Que se van de esas maternidades Y nosotros pretendemos Tener este año Cubiertas Todas las capitales del país Y tener dentro de poco La realidad De que no haya ninguna madre Que vaya a parir A ningún sitio de Venezuela Que no reciba Esta enseñanza Y esta motivación Pero además para esto Vamos a utilizar Dentro de pocas semanas Masivamente Los medios de comunicación social Vamos a tener Micro mensajes De treinta segundos Y de un minuto En esta televisora En todas las televisoras Ocho, diez veces al día Motivando a las madres En este sentido Creo que tenemos que utilizar Lo que tenemos allí Que son los medios de comunicación La radio y la televisión Con este propósito Que no puede haber Otro propósito más importante En un país Son apenas dos Hasta ahora De los catorce programas No habrá tiempo En buenos días hoy Para mencionarlos a todos Pero fíjense ustedes Que interesante Y además que importante Lo que está haciendo El Ministerio para el Desarrollo De la Inteligencia Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá Y enseguida Continuamos conversando Con Luis Alberto Machado Gracias Estamos hablando Con Luis Alberto Machado Ministro para el Desarrollo De la Inteligencia Hemos hablado de la posibilidad De ser más inteligentes A nuestros bebés Y también A nuestros Muy jóvenes niños De Primaria superior De primaria superior No era Estamos hablando niños De nueve y diez años Ocho, nueve y diez años Ahora ¿Qué tal de nuestros adultos? ¿Qué podemos hacer Para nuestros adultos? Hay programas para adultos Por supuesto Nunca es demasiado temprano Para empezar Y nunca tampoco Demasiado tarde Y una de las cosas Extraordinarias Que yo creo que tiene Que representar una esperanza Para cualquier ser humano Es el saber Que la ciencia afirma Que la inteligencia Lejos de decaer A lo largo del tiempo Más bien se desarrolla A medida que uno va viviendo Aunque uno pierda neuronas Sí, por supuesto Porque las que pierdes Son poquísimas En relación Pero no se reponen Con diez mil Quince mil Millones de neuronas Que tiene el ser humano Pero no importa Porque son muy pocas Las que se pierden En relación con la cantidad Y hoy se sabe Que dado que la inteligencia Es una habilidad Que se desarrolla Cuanto más se viva Más se ejercita Y por tanto Más se desarrolla Pero con tal de estar estimulado Ah, por supuesto Y con tal de estar en situación ¿Y cuáles son los estímulos Que ustedes le han dado? Y por tanto nosotros Tenemos programas Dirigidos al mundo adulto Para cubrirlo todo Entonces, por ejemplo Ya hemos iniciado Acciones para cubrir Todos los funcionarios públicos A través de la Oficina Central Y personal Y del Sistema Nacional De Adiestramiento Estamos incorporando Toda esta metodología Para llevar estas clases De inteligencia Desarrollo de inteligencia A todos nuestros funcionarios Lo estamos haciendo también En nuestras Fuerzas Armadas Es una cosa muy particular Y de mucha importancia El que hemos introducido Estas lecciones En la Escuela Militar Como una prueba piloto De acuerdo con los resultados Tenemos la intención De presentar la posibilidad De llevarlo a toda Nuestra Fuerza Armada A todos los niveles El método es el mismo Son las clases Los métodos se conjugan Se compaginan Y se adecúan por supuesto Al nivel de edad Y a las características De cada grupo humano Pero básicamente El sistema de bono también No solamente El sistema de bono Es uno Él es uno Pero tenemos por ejemplo Un profesor Israelí Revan Foristan Que es uno de los psicólogos Más importantes También lo hemos entrevistado También lo han entrevistado Ustedes Estamos haciendo una prueba piloto Con 3000 muchachos Con resultados realmente extraordinarios En Guayana y Caracas Y esto se lo estamos aplicando También adaptando También al mundo adulto En cada caso Se trata No de enseñar contenidos Sino De enseñar Métodos Métodos Para aprender Procedimientos Sistemas Para resolver problemas Para ser más creativos Más críticos Más dialécticos Para poder Formular hipótesis Para poder Relacionar ideas De diferentes formas Ver una cuestión Desde muy diversos puntos de vista El ejemplo del ajedrez Que yo sé que Se ha tomado Es un buen ejemplo Del tipo de cosas que se enseña O sea Cuando alguien se le enseña A jugar al ajedrez A mover las piezas En ese tablero No se le está dando información Sino muy somera Pero luego A partir de allí Esa persona tiene Posibilidades prácticamente Delimitadas De acercitar su inteligencia Nosotros hemos iniciado Un proyecto Que se llama ajedrez Sobre la psicología del ajedrez En estos términos No solamente se trata De enseñar ajedrez Sino de enseñarle Al niño Y al adulto Cómo trasladar Las técnicas ajedrezistas A la vida ordinaria Porque son técnicas Son procesos Que le permiten a una persona Poder prever el futuro A través de Exactamente Que se puede aplicar A la vida ordinaria Pero hay que hacer El traslado Y esa transferencia Y ahí está la clave Exactamente Entonces Este es uno de los métodos posibles Este es uno de los métodos posibles Y fíjense ustedes Que el ajedrez se conoce Desde hace muchísimo tiempo Yo no estoy inventando el ajedrez Lo que estamos dándole Es generalización Y tener el ajedrez Y tenemos el propósito De tener el ajedrez A lo largo de todo El proceso educativo Que todos los niños En primaria En secundaria En universidad Todos los años Juegan ajedrez Con estas técnicas nuevas De transferencia Y llevar esto también A todo el mundo adulto Pero igual Exacto, eso existe En la Unión Soviética El ajedrez Es una asignatura Desde primaria No es una asignatura Específica Pero es como si lo fuera Porque lo han motivado De tal forma Que todos los niños Vayan ajedrez Ahora Ahora Los soviéticos no inventaron El ajedrez Lo que le dieron Fue la dimensión De estado del ajedrez Y eso es lo que nosotros Queremos hacer con la ciencia Llevar eso a todo el pueblo Pero si me permite Sofía El que termine Hablando de esto Del mundo adulto Porque es muy importante Nosotros estamos iniciando Un programa Con las fábricas Nosotros en la General Motors De Venezuela Ya tenemos todo preparado Para dentro de pocas semanas Iniciar un programa Para enseñarle Estas técnicas Que hasta ahora Solamente han sido recibidas Por el presidente Por los ejecutivos De General Motors De Venezuela Y de Detroit Y de Nueva York Enseñárselo A los obreros De esta compañía Y yo creo que esto Tiene una trascendencia Extraordinaria También lo estamos haciendo Con Ben Alun Lo vamos a hacer también Con otras empresas Del Estado En Ciudad Guayana Y lo estamos haciendo También con los campesinos Tenemos ya formados Instructores Para realizar Una acción En los campesinos Que hemos llamado Una nueva dimensión De la reforma agraria Y justamente Yo salgo de aquí ahora Para Funda Común Con el propósito De iniciar un proyecto A través del cual Vamos a llevar Todo esto A los barrios De las ciudades De que en las noches Se reúnan allí Las familias Para recibir estas técnicas Fíjense usted La trascendencia Que tiene para un país El que se le lleve En técnicas De pensamiento De resolución De problemas De pensamiento crítico A los obreros A los campesinos A la gente De los caseríos De los barrios Esto tiene una importancia Trascendental Porque es verdaderamente Una auténtica revolución social Y un pueblo Y un pueblo que sepa Son verdadero Son verdaderas consecuencias Políticas Muy extensas Tú sabes lo que quiero preguntar Evidentemente sí Yo lo vengo diciendo Desde hace siete años Esto representa Una revolución política Social y económica De inmensas proporciones Pero se trata De una revolución pacífica Una revolución hecha en par Y creo que a través De desarrollo de inteligencia Podemos inclusive lograr Una conjugación De posiciones ideológicas Diversas en el mundo Que pueden conjugarse aquí En el desarrollo Del ser humano Y si algo Nos hemos propuesto De la manera Más intensa Y esta es la posición De presidente Es la posición De ministro de educación Es la posición mía De una manera integral Y somos celosos de esto Y de todos los otros ministros Que participan en esto Como ministro de sanidad Y otros Es lo siguiente Que hay que mantener Estos programas Totalmente fuera De la polémica política Y del afán político Eso tú no crees Que es una cosa utópica Y que puede suceder Una cosa muy trágica Que sucediera Creo que no Que el gobierno Que venga Copellano o ADECO Considera que es una cosa utópica Y que se acabó Esos cinco años Fue un plumazo El próximo gobierno Se acuerda Mira Creo que eso es absolutamente imposible Ni para el próximo periodo Ni para ningún otro Que venga adelante Porque ustedes comprenderán Que cuando tengamos Todas las madres Que van a parir Las maternidades Recibiendo esto Que en beneficio De sus propios hijos Cuando tengamos Todos los alumnos De Venezuela Ya tenemos un millón doscientos Pero cuando tengamos Todos los alumnos De Venezuela A lo largo de todos Los niveles educativos Recibiendo esas clases Cuando tengamos Obreros Campesinos Y estemos utilizando Masivamente la televisión Porque también Porque también todas estas técnicas Las vamos a llevar adelante A través de la televisión Y la radio Es imposible Que nadie pueda pensar En semejante cosa Usted es tan, tan, tan político Pero tan conocedor de la política Y con tan buenos resultados Con ese mundo Que tú has logrado crear De ti De bando a bando Que te estimen Que te quieren Pero hay gente que dirá Que en un año electoral Las clases de inteligencia Serían decir Mira si usted es inteligente Vote por COPEI Si usted es inteligente A los adultos Y a todas esas cosas No puede haber ahí Además la inteligencia guiada Decirle si usted es guiada La fórmula COPEI La fórmula Demócrata cristiana Es un bajo Diferentísima forma Mira Si pusiéramos eso Estaríamos cometiendo Lo más grave de los crímenes Porque si hiciéramos eso Pondríamos a buena parte Del país a favor de esta idea Justamente por esa razón Pero pondríamos a otra parte Del país en contra de la idea Por esa misma razón Yo creo que esto tiene que ser Por encima de toda una obra De todos los venezolanos Y por eso yo he pedido Y tengo el apoyo en esto De científicos Y de personas muy influyentes En todas las corrientes ideológicas Del país Y por eso me he mantenido Igual el presidente El ministro de Educación Lo repito Celosos Defensores De que esto No se politice En ninguna forma Esto tiene que ser De todos y para todos Y con motivo De estos programas No puede haber Ningún favoritismo Y ninguna discriminación política De ninguna especie Y no puede utilizarse esto En beneficio electoral De ninguna naturaleza Porque le daríamos Un gravísimo daño A estos programas Y estoy convencido De que los dirigentes De todos los partidos Con los cuales he hablado En este sentido Estén conscientes De esta realidad Y de que así como Basamos todo En la ciencia Queremos mantener esto Fuera totalmente De toda intención De tipo político Bueno Han escuchado ustedes Un programa Con Luis Alberto Machado Ministro para el Desarrollo De la Inteligencia A quien le damos las gracias Por haber comparecido Aquí por la mañana A ustedes Por haber visto el programa Vamos ahora A decirles unos mensajes Enseguida vamos A ver la segunda emisión Del informador Y luego Solo con Sofía Un servicio De benedición Desde este año Los venezolanos Vamos a ver